Hola, mi nombre es Pablo, soy de Brasil, pero estoy acá en Flores, Trinidad, estoy acá hace ahora unos tres meses y estudio en el Colegio San José. Bueno, mi familia acá, bueno, hablando de la familia, creo que es la mejor, porque yo tengo un hermano y una hermana, y un hermano de mi edad, y mi hermana es un poco más grande, pero siempre es muy bueno estar con ellos. Mi mamá trabaja acá en Colegio, y mi papá es carpintero, entonces mi mamá sabe que hago acá, las cosas que hago. Pero esta buena acá, pero tuve que me acostumbrar con el frío, que es mucho acá, pero a veces hace calor. No creo que el que viene para ser frío cuando llegue de nuevo los otros, pero es muy bueno estar acá, la persona aprende más cosas, aprende español, o hasta otras línguas, como yo, por ejemplo, estoy estudiando francés. Hola, mi chamo Xanlil Xanlil, soy de Brasil, de Pernambuco, estoy acá en Intercambio, estoy acá en Intercambio, amigos y estudio en el Colegio Wow School. Me gusta mucho estar con mis amigos. Nosotros jugamos, hacemos bromas, escuchamos música todos juntos. Mi familia es maravillosa. Yo no cambiaría eso por nada. Por nada y por nada. Me gusta mucho, me encanta. Yo soy muy cariño. Me encanta todo. Acá en San José tiene muchas cosas muy lindas. Yo vivo en el parque, que es muy hermoso. Yo he hecho mucha amistad que voy a llevar para toda mi vida. Mi nombre es María Eduardo Barreto de Sierra. Soy de Brasil, Pernambuco. Estoy en Trinidad con la familia Puyol. Lo que más me gusta en las clases son el compañerismo de los alumnos y de los profesores. Y lo que más me gusta de la ciudad son las personas, que son todas muy simpáticas. Y lo que me gusta hacer, en las horas que no tengo nada para hacer, es porque voy al curso de cocina. Y me encanta cocinar. Pero no me gusta mucho la clase de educación física. Pero hago, siempre hago. Y estoy haciendo a gimnasio. Y solo. En general, yo salgo con mis hermanos. Esa semana mismo yo fui al cine, a fiestas de cumpleaños. Tengo mi cumpleaños a la hora de noviembre. Entonces siempre tiene cosas para hacer. Un día o otro que yo no tengo nada para hacer, me quedo en casa mismo. O salgo para pasear, no sé, tener por la ciudad. Y como te sentís? Ah, muy bueno. Extrañé un poco mi familia, pero ya extrañé más. Tuve una semana, un mes atrás, creo, que extrañé mucho mi familia de Brasil. Pero me acostumbré. Y yo no venía para acá, para Uruguay. Iba para Chile. Y me cambiaron. En principio no fue muy bueno, pero tal. Tengo que aceptar. Cuando llegué acá, o sea, todo distinto. Uruguay, país muy bueno, ciudad maravillosa. O sea, me encanta todo. Y tengo ganas de volver. El próximo año después, no sé. Pero tal. Tengo ganas de volver. Y me gustaría que, no sé, mis amigos, mi familia, fuera a Brasil. Para quedar en casa, para salir, conocer la playa. Y un poco más sobre mí. Me encanta. Estoy conociendo, o sea, este otro país, conociendo su cultura. Su, digamos, sea todo distinto. Al principio, es un poco difícil el primer mes. Pero el delante es muy bueno. Yo me siento en casa. No me siento como una extrema. Pero mi familia es muy buena. O sea, todo es maravilloso. Me encanta y...